Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams familia Bienvenidos miércoles con sabor a ya fin de semana, al menos para mi Y es que en esta oportunidad familia tenemos una grandísima idea para poder participar y llevarnos criptomonedas de forma casi que 100% gratuita en Binance Y como más nos gusta de forma automática, así que fuera de todo eso familia comenzamos con el video del día de hoy Hey familia, pero antes de continuar y como siempre es habitual los invito para que sean parte de la comunidad de Telegram de Doctore Club Ya saben que es una comunidad cripto bastante grande donde están buscando donde invertir en diferentes criptomonedas en preventa Y aparte de esto con estas criptomonedas, gran parte de las veces se hacen diferentes sesiones de AMA Donde hay USDT y criptomonedas en forma de recompensa para todos los espectadores de estos eventos Para poder participar solamente tienes que ser parte de esta comunidad y el enlace lo tienes en la descripción de este video Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Binance Noticia que fue anunciada el día de ayer para ustedes, del día de hoy para mi, al momento de la grabación Y es que vamos a poder participar en el nuevo Launch Pool de Binance Donde vamos a poder poner nuestros BNB y nuestros TUSD en staking para sacar la moneda de Maverick llamada MAP Anteriormente ya habíamos participado en uno de estos Launch Pool Pueden verlo por acá en el video de SUI Donde yo puse unos cuantos BNB y algunos cuantos TUSD Bastantes de hecho Y logré sacarme en aproximadamente 2 a 3 días que tenía como tal De duración este evento Unos 72 dólares aproximadamente en la moneda en su punto más alto Punto que actualmente son como unos 35, 40 dólares Pero yo estoy esperando que la moneda suba muchísimo más de precio en un pronto futuro ¿Cierto? En un futuro bastante cercano Esperemos que se logre recuperar Así que familia vamos a tener un total de 25 días directamente Desde el día del 13 de junio a las 0 horas Eso aproximadamente son las 7 pm hora Colombia Pero ya ustedes cuando vean este video van a tener obviamente acceso a esto 25 días para poder participar Y que ustedes puedan claramente sacar esta criptomoneda ¿Listo? Ustedes pueden ver aquí Ver algunos cuantos datos La moneda va a tener un total de 2 mil millones en supply Y actualmente una circulación inicial de 250 millones De los cuales 30 millones van a ser repartidos en este Launch Pool de Binance ¿Listo? Para poder participar es muy sencillo Ustedes pueden ir a la parte de aquí arriba donde dice billetera de EARN Es exactamente lo mismo para dispositivos móviles Aunque les dejo el enlace directo de la noticia para que ustedes puedan visitarlo Y llegar ahí rapidito al evento Clic en el botón donde dice Launchpad Y esto nos va a llevar directamente aquí al evento Y recordemos que tenemos dos opciones Launchpool y Launchpad Launchpad que actualmente ya no se encuentran disponibles porque no hay preventas Pero si tenemos el de por aquí de Launchpool ¿Listo? Para poder participar Yo actualmente lo que tengo es por aquí esta página abierta Que ya es la del evento Ustedes pueden darle clic en este botón donde dice webpage Y esto nos va a llevar directamente ahora si al evento ¿Listo? ¿Qué nos dice por aquí familia? Que para el día de la grabación 13 de junio a las 8 pm Pero a Colombia faltan 14 días y 6 horas más Para que sea listada la moneda en Binance Por lo tanto vamos a tener dos semanas enteras de puro farming en esta criptomoneda Y esperar a que el precio sea bastante interesante O que al menos suba bastante de precio ¿Cómo vamos a poder participar familia? Es muy sencillo Ustedes van a poder participar dándole clic en este botón donde aparece Stake Y cuando ustedes le den clic en ese botón Lo que tienen que hacer es poner sus BNB Y sus TUSD también claramente aquí en el pool Por ejemplo ustedes pueden poner también cualquier monto de TUSD Ustedes no están ligados a que pongan una gran cantidad de dinero Pueden poner desde un dólar hasta 15 mil 40, 15 millones de dólares aquí directamente en esto Y eso pues obviamente va a estar reflejado en el rendimiento que ustedes vayan a sacar Para poder participar familia estaba esperando a que nos recargara la página Yo actualmente voy a poner en Staking unos 3.88 BNB Que son casi unos 900 y algo de dólares aproximadamente Pero también voy a poner algo bastante grande de TUSD Pero es el mismo proceso Para poder darle clic tienen que tener estos BNB en su cuenta de Spot No pueden estar en su cuenta de Binance Earn No puede estar en su cuenta de Futuros No, tiene que estar en su billetera de Spot Clic en este botón donde aparece Stake Ustedes seleccionan la cantidad de dinero que quieran poner Y actualmente no nos dice cual va a ser el APY o el API Que vamos a estar sacando aquí Porque la gente está apenas logrando meter sus BNB dentro de este pool Clic en el botón de Stake Listo Y aquí automáticamente ya estaremos entonces generando ganancias Recordemos familia que estos BNB que tenemos stackeados O que prontamente estos TUSD que vamos a tener en Staking No se nos van a gastar Listo Lo que estamos haciendo en lugar de sacar rendimiento Aquí en la parte donde dice Earn En ahorros flexibles o en el Simple Earn El dinero que cuando ponemos en Staking el BNB o el TUSD Es en la propia moneda Aquí lo que estamos haciendo es poner BNB y TUSD en el Staking Para sacarle recompensas a la criptomoneda de Maverick Listo Poco a poco familia les va a estar apareciendo como tal Un pequeño anuncio por aquí Para que ustedes cosechen las ganancias Y eso significa que cuando ustedes le den clic en cosechar Se van a ir directamente a sus cuentas de Spot Las monedas de Maverick Listo Tenemos que hacer eso manual O si ustedes quieren esperan hasta que se acaben los 25 días Y una vez se terminen los 25 días La cosecha creo que es automática Listo Y vamos a la parte de atrás Para que ustedes puedan obviamente volver a visitar Aquí les van a ir apareciendo cuantas ganancias Miren que cada 50 Mejor dicho cada hora ustedes van a poder hacer La recolección de las ganancias que ustedes tengan en dicha criptomoneda Y bueno familia esto realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video No se les olvide suscribirse Y activar la campanita A notificaciones porque estamos teniendo muchísimas oportunidades para ganar criptomonedas Y por favor vuelvo y hago hincapié A diferencia del Launchpad El Launchpool es Que ustedes pongan sus monedas automáticamente Ellas están haciendo farming por ustedes Y no les van a descontar las monedas que ustedes pongan directamente aquí Porque esto no es una compra en una preventa Así que familia atentos esta semana Porque si vienen más videos para ganar criptomonedas 100% gratuitas Hasta luego muchachos